¡Aboedo! Esto ocurrió en la jornada de ayer, bueno, esta es una imagen solamente del día en el cual se firmó el proyecto, pero la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires confirmó entonces que el 22 de noviembre se va a votar para que ese proyecto del regreso a Boedo se transforme en ley. En el Salón Dorado de la Legislatura porteña estuvieron los dirigentes de San Lorenzo, los ideólogos de esta historia, y todos los hinchas del ciclón desean que el 22 de noviembre sea la fecha en la cual se apruebe este proyecto para avanzar en un deseo del ciclón desde hace un largo tiempo. Tenemos que estar todos juntos, acá no hay distinción, tenemos que estar los hinchas de San Lorenzo y todos los que crean que esta causa es justa, como lo creemos nosotros los hinchas de San Lorenzo, que vengan, que nos apoyen, tenemos que ser 100.000, 200.000, 300.000, tenemos que inundar la legislatura de azul y rojo. ¡Saben con qué va, 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 porque ya lo veo!